Con Dennis Klein reconocida instructora de modelos como líder de un variado y excéntrico jurado, el programa matinal En Contacto elegirá la Supermodelo 2023. Este reality estará bajo la conducción de la modelo y Miss Ecuador Virginia Limongui y tiene los mismos ingredientes de Buscando la Nueva Supermodelo Americana, de Tyra Banks. El jurado está integrado por millennials y centennials conocedores de la moda actual como la tiktoker Tati, el maquillador de las artistas ecuatorianas José Vargas, el venezolano José Meléndez con su personaje andrógeno, modelos que lideran escuelas y más personajes extravagantes en su forma de vestir que son muy seguidos y populares en redes sociales. Este segmento forma parte de la temporada 2023 del programa Mañanero que entró en una revolución. Si les gustó nuestro contenido los invitamos a comentar y suscribirse a nuestro canal, somos Música Talento EC, la productora.